Regionet, una nueva alternativa de noticias en la Internet. Porque el mundo de las comunicaciones avanza, Regionet le ofrece un mundo infinito de información. El sistema de noticias en Internet. Bienvenidos. El sistema de noticias en Internet. 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 Gracias por ver el video 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 Los valores, soy una mujer muy espiritual, muy romántica, muy responsable Creo que consigo lo que quiero y en esas estoy Este año va a llevar un mensaje de esperanza, verde como mi departamento, de gente trabajadora, gente pujante, gente luchadora Un paisaje lleno de biodiversidad, de fauna y flora Porque Risaralda tiene algo nuevo Porque Risaralda siempre tiene algo nuevo Con honores fue sepultado el soldado que murió en Casanare, oriundo del corregimiento de Arabia Veamos los detalles El soldado José Ricardo Castillo Clavijo fue la persona de Pereira que murió el pasado fin de semana en el municipio de Cartagena de Chairá en el Caquetá Por un caballo bomba según versión de las autoridades Ese soldado profesional fue llevado a su última morada con honores Pues fue acompañado por sus excompañeros, su madre, hermanos, familiares y amigos En una misa que se celebró en el corregimiento de Arabia Acompañado por más de un centenar de personas y habitantes del corregimiento de Arabia Paz en su tumba Hugo es peluquería, cambio de imagen Los espera en la carrera quinta, número 1715 Pida ya su cita al teléfono 325-2974 Expertos en el cuidado del cabello A solo una hora de Pereira Se encuentra el balneario La Marina Con el mejor ambiente campestre de la región Y un excelente clima para disfrutar con familiares y amigos En este paradisíaco sitio Usted encontrará piscina para niños y adultos Tobogán, turco, sora de bronceo, cancha múltiple Cómodas cabañas con televisión, cocina y vallo privado Sora de camping, salón social, discoteca Y toda la atención personalizada Que usted necesita para pasar unas vacaciones inolvidables Nuestro restaurante ofrece exquisitos platos No olvide en esta temporada visitar el balneario La Marina Donde la naturaleza será su mejor aliada a la hora del descanso Visítenos en la vía Pereira-La Virginia-Apía Informes en el teléfono 312-2004-374 Balneario La Marina Los espera Y en noticias de entretenimiento Estas son las reinas de las próximas fiestas de la cosecha En la ciudad de Pereira No olvides que la gente se ha despedido a la hora del descanso No olvides que la gente se ha despedido a la hora del descanso No olvides que la gente se ha despedido a la hora del descanso No olvides que la gente se ha despedido a la hora del descanso No olvides que la gente se ha despedido a la hora del descanso No olvides que la gente se ha despedido a la hora del descanso No olvides que la gente se ha despedido a la hora del descanso No olvides que la gente se ha despedido a la hora del descanso No olvides que la gente se ha despedido a la hora del descanso No olvides que la gente se ha despedido a la hora del descanso No olvides que la gente se ha despedido a la hora del descanso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.